Caminando involuntariamente, destinando esfuerzos en oprimir Caminando involuntariamente, destinando esfuerzos en oprimir Supe tu aventurero, cabalgó en su carro de fuego Abrazó las brazas, hasta encender sus entrañas Quemó sus juicios, se despidió del alma Se despojaron sus fracasos, se arrimaron sus poemas puros Lavó sus pies con trigo y arena, y destinó un tiempo a la tierra Abrazó las brazas, hasta encender sus entrañas Se despidió del alma, acarició la lluvia y naufrago de espalda Te pregunto si existes, mirando en el cielo, esperando una respuesta Abrazó las brazas, hasta encender sus retras las brazas, hasta encender sus entrañas, quemó sus juicios, se despidió del alma, se despidió del alma, se despidió del alma, caminando involuntariamente, destinando esfuerzos y no privilidad. ¡Suscríbete!